Yo me llamo Miguel, y yo trajo la construcción, soy pintor. Y ahora vienen con un fitiquito, y vienen a los sámites, a probar yo porque ya fui jubilado, pero no me llegan a la jubilación. ¿Por qué? Porque hay como 60 gente luego ahí esperando que nos lleva tiempo para hacer los sámites. Y yo, por faltar el día, me encuentro en media gamba. Y hacer un trámite, no voy a hacer un trámite, porque hay mucha gente en la cola. No sé, ¿a dónde vamos a llegar así? Por la cosa. ¿Viste? Así nomás, la cosa. Y hay que cuidárselo más. Hay que cuidárselo más, aquí a otros. ¿Qué me dijo?